Hola, menos para el cuarto de acá. Hola, Cazaño. ¿Cómo yo? Porque la escuela es mágica. Primero, ponemos... los besitos... así... y luego... van a morir a la cara y a guerra dura. y a guerra dura. Tiene que... un bello, un bello, un bello. Una vez, nos envío a un bello.